Lunes 11 de septiembre es el ducentésimo quincuagésimo cuarto día, faltan 111 días para terminar este 2023. En 1891 se funda la Universidad del Zulia. En 1913 nace en Caracas el médico y científico Jacinto Combi. En 1946 se crea el Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral. En 1952 nace en Caracas Janet Donzella, nuestra Miss Venezuela 1971. Ese mismo día se efectúa la coronación canónica de la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela. En 1978 muere el compositor José Antonio Calcaño. En 1992 nace en Caracas la actriz María Gabriela de Faría. En 1998 se realiza la 45ª edición del Miss Venezuela y gana Carolina Indriago. En 2001 el futbolista Pedro Jorge Santos se convierte en el primer venezolano en disputar un juego de la UEFA Champions League. En 2015 muere el artista plástico Alirio Palacio. Es el Día Panamericano del Maestro y el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor y esto es Efemérides, orgullo venezolano.